¡Hola amigos! El día de hoy los queremos traer a una de las tiendas más impresionantes de todas Las Vegas. ¡Bienvenidos a la tienda más grande de M&M's! ¡M&M's World! ¡Entramos a la M&M's World! Oigan, está impresionante, la verdad es que está bien, bien grande y apenas es el primer piso. Vamos a ver qué tanto venden aquí, a ver si es importante que ustedes lo pongan en su checklist dentro de su visita a Las Vegas. ¡Ve estos vasos! Uno de estos vasos tiene un costo de $15 dólares más taxes, más o menos les va a salir como unos $320, $330 pesos. Por si quieren uno, la neta están bien padres y son de muy, muy buen tamaño. ¿Se sienten de buena calidad? Sí, sí, la verdad es que sí, es duro, es durito. O sea, entras y ya hay como un mundo de cosas que ya te están enseñando y te están diciendo, cómprame, cómprame, cómprame. Aquí en Las Vegas ahorita pues hace frío porque está invierno, pero dicen que cuando hace calor, o sea, temporada de primavera, verano, es casi casi que el mismísimo infierno, entonces, ¿por qué no también tener tu ventilador de M&M's para que te aviente chocolates? ¿Huele a chocolate? Sí, bueno, no sé si es la tienda. Sí, creo que es la tienda porque... Porque todo huele mucho a chocolate, hasta da hambre. Oigan, y es que en verdad, en verdad, no nada más hay un ventilador, también hay una lámpara, o sea, puedes tener todo en tu casa así como para... Este campamento, llevas tu ventiladorcito, tu lámpara. Sí, o sea, están pensando en todos los escenarios posibles en donde puedes llevar algo de M&M's, ¿eh? Sí. Hasta para la fiesta, aquí en los shots. ¡Ah, mira, los shots! También te hace un shot de M&M's. Y la frasadita cuesta 30 dólares. Pero ojo, amigos, ahorita les vamos a dar un tip súper importante por si quieren una frasadita. ¡Ay, esta pijama! O sea, para dormir pensando en los M&M's. Están en 27 dólares. Y por acá, que esta creo que es la que más me ha gustado hasta ahorita, que es como si fuera un dibujo hecho como a carboncillo con color y tiene un costo de 30 dólares. Me gusta. ¡Ay, esta está bien padre, miren! Porque aquí no nada más es un recuerdo de M&M's, sino que ya también de Las Vegas, es como dos por uno y tiene un costo de 15 dólares, que son como 300 pesos. ¡Ay, qué padre! ¡Chéquense! Aquí, estando en Las Vegas, creo que esto tiene mucho sentido. Es fundado, obviamente, por todos los casinos que hay. Tiene un costo de 20 dólares, pero chéquense que dice I love Las Vegas, ¿eh? Miren, qué interesante. Hacen estas carteras. Sí, 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 son carteras, chéquense. Estas carteras están hechas con las bolsitas de los M&M's. Tiene un costo de 13 dólares. Y la verdad no sé qué tanto duren, porque al final pues es una bolsita, pero se ven bien, amigos. Se ven bien como para un regalito, un intercambio, por ejemplo. Y chéquense, amigos, en esta pared del primer piso vienen todos los personajes y cómo han ido evolucionando. El primer personaje fue en 1954 y han ido evolucionando bastante. Ya ahorita los vemos como menos redonditos y con los colores que ya conocemos. Oigan, es que hay ropa hasta para el bebecito. Esto está cool porque si alguien ha tenido un bebé recientemente, lo puedes disfrazar de un M&M's. Y como no todos los bebés son gorditos y bonitos, pues iban a parecer así como un M&M's. Y está bien padre que ya traen estos calcetitos. Vean esto. ¡Oh, no! Estoy verdaderamente impactada de todos los productos. O sea, agujetas. O sea, no les falta nada. Ah, chéquense. Aquí ustedes pueden ver los precios de la mercancía. Los que tienen una etiqueta roja van a costar 2 dólares. Por ejemplo, este. Este tiene la etiqueta roja y a pesar de que aquí dice que cuesta 2.95, el precio final va a ser de 2 dólares. Bolsita, 2 dólares para que vayas a hacer el súper, para que vayas por las verduras. 2 dólares tu bolsita de M&M's. Amigos, si también venden hasta chapsticks, o sea, brillitos como labiales humectantes. Yo no sabía la verdad que Skittles es de M&M's. O sea, como que lo estoy descubriendo y está cool porque pues si también te gustan, aquí también los vas a encontrar. Estos tienen un costo de 12 dólares. Son 8, entonces por 12 dólares estamos hablando que le puedes llevar como que a todas tus amigas o a toda tu familia. No, no, basta. Basta amigos, tienen de todo. Esta gorra está bien china, tiene un costo de 17 dólares y venden gorritos. Amigos, este es el cielo para los amantes del chocolate, los amantes del M&M's. Aquí a mis espaldas tienen una pared gigante llena de puros chocolates. Algo que está muy padre es que tú puedes crear tu propio mix o tu propio revoltijo de los chocolates que tú quieres probar. Puedes agarrar una bolsita o un vaso y eso los vas rellenando poco a poco con los chocolates que tú gustes. Esto tiene un costo de 8 dólares con 50 centavos cada media libra que vienen siendo como 225 gramos aproximadamente. Aquí están unos de menta, aquí hay unos de pretzel, de este lado tenemos de caramelo, pero también puedes encontrar Skittles. Estos sí son los originales, los normalitos, no hay como más. Amigos, si ustedes no se quieren estar quebrando la cabeza de que, ala, ya llevo más de 225 gramos o ya serán los 225 gramos, puedes agarrar este vaso y te va a costar 20 dólares y lo puedes llenar hasta el tope, de ahí lo cierras, vas y lo pagas y te van a cobrar 20 dólares. Amigos, pues ahora sí vamos a hacer nuestro propio mix, agarramos el vaso chiquito que tiene un costo de 12 dólares. Ahí está. Ahora sí amigos, ya tenemos aquí nuestro mix de los M&A. Sigamos. Oigan amigos, aquí en este segundo nivel van a poder encontrar diferentes tipos de dispensadores de M&M's, como el que les voy a mostrar de este lado. Vean aquí, tenemos una máquina dispensadora de M&M's que para mí es más como una máquina dispensadora de chicles. Le oprimen aquí y aquí les va a salir su M&M's. Esta maquinita dispensadora tiene un costo de 19.95 dólares. Todo esto, acuérdense que es más taxis, más impuesto. Amigos, y también puedes aprovechar para tomarte una bella foto aquí con todos los personajes del M&M's. Bueno amigos, fíjense, aquí nos encontramos a un buen, buen amigo que se llama Jofé. Quien es desde California a Las Vegas y hoy precisamente está aquí con nosotros en la M&M's Store o M&M's World. Está increíble esta tienda. Por ejemplo, trajimos algo para nuestros niños. Si se trata de regalos para tus niños, está increíble la tienda. Por ejemplo, a mi niña, no encontré su nombre Valeria, pero le encontré Sweetheart. Y para mi niño Matías, pues, el hijo número uno. Así que para regalos de cumpleaños, navidad, lo que sea, M&M's en Las Vegas está. Oigan amigos, estamos subiendo al tercer nivel de esta tienda de M&M's y nos está recibiendo con unos carteles de películas icónicas como esta de E.T. en forma de M&M's. Miren, las versiones se le ataca. Y amigos, el tercer nivel nos recibe con artículos de cocina como lo es este bowl y tiene un costo de $25 dólares. O miren también, estos moldes para hacer galletitas de M&M's tienen un costo de $9.95 dólares. Miren, ahí está el M&M's rojo, el M&M's azul, la M&M's verdecita y el M&M's chido, el azulito. Oigan amigos, y aquí en el tercer nivel también van a poder encontrar estos peluchitos de los personajes de M&M's que tienen un costo de $20 dólares. Oigan amigos, y la verdad es que lo mejor de toda la tienda es que puedes personalizar tus propios M&M's con tu foto. Chéquense. Ahí tú te puedes tomar la foto. Y chéquense nada más cómo saldrían sus M&M's, amigos. Está increíble. Ya aquí tú le puedes programar si lo quieres con más color o si lo quieres con menos. Si ya te gustó, ahí está. Pero también puedes diseñarlos con algunos íconos, como por ejemplo el ícono de Las Vegas. O bien, puedes ponerle también tu nombre. Y entonces amigos, ya tú tendrías tres diferentes tipos de M&M's. Puedes hacer todos los que tú gustes. Y pues bueno amigos, esto ahorita les vamos a dar el costo. Aquí te va a salir tu recibo y lo vas a pasar a pagar a la caja. También vas a encontrar calcetas, cosas para poner en tu maleta. Que las coletas para la escuela o para las niñas. O bien, tienen aquí lo que son los brazaletes para poder poner o diferenciar tu bolsa, tu cartera, tu celular o lo que quieras. Amigos, y también van a encontrar obviamente los pins para aquellas personas que los coleccionan. Este que es el que a mí personalmente más me gustó. Tiene un costo de $7 dólares. Y la verdad es que más o menos es el precio en el que andan todos los pins. Y bueno amigos, dicho esto y aclarado todas las cosas que puedes encontrar en el tercer nivel, Vámonos volando al último, al cuarto nivel de esta gran, gran tienda. Amigos, en este nivel ustedes van a poder encontrar el coche NASCAR de Manez que corrió el piloto Kyle Busch. Oigan, chéquense lo impresionante de esta marca. Que incluso hay un coche de NASCAR con los personajes y colores de los Manez. Es tan increíble, es como fuera de serie amigos. Amigos, y ahora estamos aquí con Tammy Jo. Ella es una chica que trabaja aquí en la fábrica o en la tienda de Manez. Y nos va a contar un poquito de la historia sobre esta chocolatería gourmet de M&M's que se llama H&M's. Hi, Tammy, can you tell us a little about the story of this one? Yeah. And the reason why is because we are connected to the M's. So the M in our name stands for the same thing, which is Mars. As in Mars Bars, M&M's, Freemasketeers. Ethel and Frank Mars started the M&M's company and in 1976, their son, Forrest Mars, retired and moved out to Henderson, Nevada and opened up his own chocolate factory and named it after his mother, Ethel Mars. Este es un dato super interesante porque muchas de las marcas que conocemos como Snickers, M&M's and Swiss, son precisamente usadas a partir de estas chocolaterías. Así que, muchas gracias. De nada. Y vengan por favor a conocer la tienda de M&M's. Amigos, ya escucharon también la historia de los Ethel M's. No olviden de venir a la tienda M&M's. Es como un chocolate de mesa. ¿La verdad, mamá? Bueno, como aquí hay tantos productos y están tan padres y aparte huelen tan ricos, seguro vas a gastar aproximadamente unos 50 dólares, pongámosle así. Y si tú gastas 50 dólares en una sola compra, te van a dar por 5 dólares, nada más, 5 dólares, que estamos hablando de 100 pesos mexicanos, una cobijita. Cuando vengan, traten de conseguir esos 50 dólares y ustedes están interesados en su cobijita. Y bueno amigos, muchas gracias por haber visto este video. La verdad es que esta tienda nos gustó muchísimo. Así es amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal, denle un fuerte like a este video, compártanos y bueno, nos vemos hasta una próxima aventura. Bye. Amigo, amigo. Te puedes estar frotando con los M&M's, mírenlo. Eso no se escucha bonito. Bueno, te puedes estar bañando, te puedes estar secando con la toallita de los M&M's. Y que tienen su propio trato. Teatro. Dale así que tienen su... Dale así que tienen su propio... Si el video les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Bye.